Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Y que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá Pronto verás que lo que te ha pasado Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Si el amor es así como viene ese mar allá No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Si el amor es así como viene ese mar allá Creo solamente en ti Digan lo que digan, tu no temas nada Creo solamente en ti Tu eres el motivo de que sea feliz así Tú eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti Creo solamente en ti Yo no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en nadie de tu corazón Creo solamente en ti La sonrisa tuya se hizo risa en ti Yo aprendí el idioma de la flor De labios de la flor mejor No me digas nada, no me expliques nada Creo solamente en ti No me jures nada No me jures nada Yo no creo nada Creo solamente en ti Digan lo que digan, tu no temas nada Creo solamente en ti Tú eres el motivo de que sea feliz así Creo solamente en ti Yo no escucho a nadie que hable mal de ti Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón Creo solamente en ti Creo solamente en ti Creo solamente en ti La sonrisa tuya se hizo risa en mí Yo aprendí el idioma de la flor De labios de la flor mejor Lo amén Lo amén Lo amén Lo amén Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para amar Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Esa mujer Que tiene el corazón de papel No puede ser Que tenga libertad para andar Tienen que hacer Ojas es una ley especial Y condenar Aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le vi Con esa mujer Que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Su sonrisa es candorosa Esa mujer Esa mujer Que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le di Esa mujer Que nunca fue capaz de querer Que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón ¿Por qué me tiene el corazón? Música Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volverá 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 Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Y no termino más de leer Pronto estaremos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volverá Y no termino más de errores Piense a mí siempre así Volverá ¡Vuelve bien a mí! ¡Vuelve bien a mí! Por tu mirada llena de chispitas Pero por sobre todas las cosas Porque siempre supiste esa palabra secreta Que hace que los árboles florezcan en pleno invierno Y ese día, la magia va a ser que el nunca Se transforme en ahora, en mañana, en siempre De tanto soñar, yo voy a encontrar Tu rostro en la multitud Y voy a llegar, este es el lugar En donde me esperas tú Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea Y nos iremos de la mano Y las mismas calles por las que caminamos tantas veces Se verán distintas Te voy a contar Del día en que vi a amanecer desde la ventana de aquel bar Y comenzó a llover despacito Y de esa noche en que la luna estaba tan luminosa Que la gente parecía disfrazada de plata Y de cuantas veces hice una cita contigo en esta misma esquina Y me quedé esperándote Y me quedé esperándote Hasta que se hizo de noche Pero no llegaste De tanto soñar, yo voy a encontrar Tu rostro en la multitud Y voy a llegar, este es el lugar En donde me esperas tú Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea hoy Y tu corazón, será una canción Para acompañar mi voz De tanto soñar, te voy a encontrar Y puede que sea hoy ¡Gracias! Es así mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor Cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar Así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual Así es mi amor, la vida que soñé y no falló Tan bonita es cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía Ella es lo mejor que pasó Ya no quiero sufrir y no quiero mentirme más El amor que yo siento por ella me hace mal Ya no aguanto los celos casi en tu minuto más Me atormento pensando si es tarde con quien está Aunque la quiero, le digo que no Aunque me suelda, le digo que no Aunque me muera, le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tal vez te va a luchar y no ser un cobarde más Pero amándola a ella me siento cobarde igual Ya no tengo la paz que tenías en quien podrás Me despierto llorando con miedo que no esté más Aunque la quiero, aunque me muera, le digo que no Aunque me muera, le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tal vez te va a luchar y no ser un cobarde más Pero amándola a ella me siento cobarde igual Aunque la quiera, le digo que no Aunque me muera, le digo que no Aunque me muerda, le digo que no Que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Y solo con ella ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Y usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Es un despello y su momento recuerde En noches aquellas que mis brazos confitaban Sueños y sueños al tiempo no vuelven Ya nunca tendré el hijo que el que yo soñaba Nunca y ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños al tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo que el que yo soñaba Nunca y ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños al tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Nena, yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Mi rayito del sol Nena, mi pequeña colvena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Que llevo un día donde quiera que voy Nena, yo te quiero mi nena Yo te adoro Ximena Nena, yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Un recado de Dios Nena, mi granito de arena Mi montaña de arena Píntame el corazón Hoy por las dudas te declaro mi amor A veces callo lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma mi voz Nena, yo te quiero mi Nena, yo te adoro Nena, un pedacito de amar Un toncito de flor Nena, 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 n Amigo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia ante la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Vamos a tener la más mentada de las bodas Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Y no sé quién de los dos será Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin rencor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Cuántos mienten buscando la dicha Y te atrapan Y te atrapan en una mentira Y yo también Mentí por ti Mentí por ti Porque quise tenerte en mi vida Y gozar de la miel que tú tienes Y te mentí Y me perdí Y me perdí Todos mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener Tú me enseñaste el amor y el placer Antes de ti yo no sabía querer Corre tu esencia en mi sangre y mi piel Quiero tenerte Igual como ayer Si mis mentiras puedes perdonar Voy a llenarte La vida de felicidad Perdóname Forjaremos un mundo distinto Con tu amor y mi amor bien unidos Ya sin mentir Soy para ti Solo para ti Todos mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener No me arrepiento Si yo te mentí Porque entretengo Y soy muy feliz Corre tu esencia en mi sangre y mi piel Y quiero tenerte Igual como ayer Si mis mentiras puedes perdonar Voy a llenarte la vida de felicidad Perdóname Si por desgracia te vuelvo a perder Vuelvo a mentirte Para tenerte Otra vez Pídeme Que toca el sol con las manos O que cuente las arenas O que cuente las arenas Del desierto al caudinar Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya Que deje ya De respirar Que no gire la tierra Pídeme Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo De las aguas Del alma Pero no me pidas Pero no me pidas Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Que el tiempo todo se detenga Que deje ya De respirar Que no gire la tierra Pídeme Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo De las aguas Del alma Pídeme Pídeme mi vida Pídeme Pero no me pidas Pero no me pidas Que te deje yo de amar Pídeme 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 Yo que tomaba un café En el mostrador Y que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuché escuché, luego encendí un cigarrillo para que me viera, ella seguía escuchando en el disco mi voz, vise acercarme a su lado para sonreírle, vi que lloraba bajito por esa canción, porque llorar el amor es así como viene se marcha, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción, porque llorar el amor es así como viene se marcha, pronto verás que lo que te ha pasado habrá de olvidar ella seguía apoyada y envuelta en su pena pero al volverse de pronto me reconoció y fui acercándome lento por entre la gente vi que sus ojos hablaban de la soledad y con dulzura le dije que a todos nos pasa quise explicarle a mi modo que aquella canción no la compuse no la compuse para que llorara una niña yo de saberlo no habría cantado jamás porque llorar el amor es así como viene se marcha, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar porque llorar el amor es así como viene se marcha, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el amor es así como viene se marcha, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el recuerdo y alguna canción porque llorar el amor es así como viene se marcha, no hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción porque llorar el recuerdo y alguna canción tú eres el motivo de que sea feliz así creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti descubrí la huella del amor en medio de tu corazón creo solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en mi yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor no me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti no me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti tú eres el motivo de que sea feliz así creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti descubrí la huella del amor en medio de tu corazón creo solamente en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en mi yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor en ti, la sonrisa tuya se hizo risa en mi yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor, de labios de la flor tú eres la ladrona, que me robo del corazón que yo guardaba para amar a ganar tú porque razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado trátalo bien si lo has robado cuídame quiérame pésame mímame mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado trátalo bien si lo has robado cuídame quiérame cuídame tú por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez muy lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, míname así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez muy lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez muy lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez muy lastimado Esa mujer, que tiene el corazón de papel No puede ser, que tenga libertad para andar Tienen que hacer, ojo, esa es una ley especial Y condenar, aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer, que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Con esa mujer, que tiene el corazón de papel Con esa mujer, que nunca fue capaz de querer Con esa mujer, que nunca fue capaz de querer Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Es una mujer, que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer, que nunca fue capaz de querer Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Gracias por ver el video. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. ¿Volveré? ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, vuelve a ti de aquí, da fuerza a mis días, con tu amor volverás. Oh, vuelve a ti. Oh, vuelve a ti. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. Amor, el tiempo pasa, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Uno de estos días, a la vuelta de cualquier esquina, me voy a encontrar contigo. Amor, te voy a reconocer por tu sonrisa de pajarito, por tu mirada llena de chismitas. Pero por sobre todas las cosas, porque siempre supiste esa palabra secreta, que hace que los árboles florezcan en pleno invierno. Y ese día, la magia va a ser que el nunca se transforme en ahora, en mañana, en siempre. De tanto soñar, yo voy a encontrar tu rostro en la multitud. Y voy a llegar, hasta ese lugar, en donde me esperas tú. Y tu corazón, será una canción, para acompañar a mi voz. De tanto soñar, te voy a encontrar, y puede que sea hoy. Y nos iremos de la mano, y las mismas calles por las que caminamos tantas veces, se verán distintas. Te voy a contar, del día en que vi amanecer desde la ventana de aquel bar, y comenzó a llover despacito. Y de esa noche en que la luna estaba tan luminosa, que la gente parecía disfrazada de plata. Y de cuantas veces hice una cita contigo en esta misma esquina, y me quedé esperándote, hasta que se hizo de noche, pero no llegaste. De tanto soñar, yo voy a encontrar tu rostro en la multitud. Y voy a llegar, hasta ese lugar, en donde me esperas tú. Y tu corazón, será una canción, para acompañar a mi voz. De tanto soñar, te voy a encontrar, y puede que sea hoy. Y tu corazón, será una canción, para acompañar a mi voz. De tanto soñar, te voy a encontrar, y puede que sea hoy. Y tu corazón, será una canción, para acompañar a mi voz. Es así, mi amor, dulcísima y sensual. Es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor. Cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar. Así es, mi amor, bellísima y sensual. Sentimental, amante sin igual. Así es, mi amor, la vida que soñé, y no falló. La que lo enamoró. Tan bonita es, cuando está dormida, tan angelical, tan pequeña mía. Ella es, mi amor, la vida que soñé, y no falló. Ya no quiero sufrir, y no quiero mentirme más. El amor que yo siento por ella me hace mal. Ya no aguanto los celos que siento un minuto más. Me atormento pensando si es tarde con quien está. Aunque la quiero, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, que no la quiero, la quiero. Tal vez te va a luchar y no ser un cobarde más. Pero amándola ya me siento cobarde igual. Ya no tengo la paz, ya no tengo la paz que tenías de un tiempo atrás. Me despierto llorando con miedo que no, aunque me muera, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Tal vez te va a luchar y no ser un poco atrás. Tal vez te vas a luchar y no ser un cobarde más. Tal vez te va a luchar, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, aunque me muera, le digo que no, que no la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que heredaba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Y voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Y solo con ella ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Es uno de los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis frases confinaban Sueños y sueños el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños el tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que 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 no vuelve Nena, yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Mi rayito del sol Mi nena, mi pequeña condena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Que llevo un día donde quiera que voy Nena, yo te quiero mi nena Nena, yo te adoro Nena, yo te llamo mi nena Nena, porque tú eres mi nena Nena, un recado de Dios Nena, mi granito de arena Mi montaña de arena Nena, yo te llamo mi nena Nena, yo te llamo mi nena Yo te adoro Gimena Nena, pedacito de amar Nena, yo te llamo mi nena Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras Como amigo, nada más Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y es a corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Para arrancarnos Para arrancarnos esta pena No, no, no No, no, no No, no Pero mi orgullo no que lo quise Que sin ella estoy y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Cuantos mienten buscando la dicha Y te atrapan en una mentira Y yo también Mentí por ti Porque quise tenerte en mi vida Y gozar de la miel que tú tienes Y te mentí Y me perdí Todas mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener Tú me enseñaste el amor y el placer Antes de ti yo no sabía querer Corre tu esencia en mi sangre y mi piel Quiero tenerte Igual como ayer Si mis mentiras Si mis mentiras puedes perdonar Voy a llenarte la vida de felicidad Perdóname Perdóname Para ti Para ti Todos mentimos alguna vez Por mis mentiros Por mis mentiros Por mis mentiras te pude tener Perdóname Perdóname Si por desgracia te vuelvo a perder Vuelvo a mentirte Para tenerte otra vez Perdóname Perdóname O que cuente las arenas del desierto al calvinar, pero no me pidas, pídeme. Que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma. Pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme. Pídeme, pídeme. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma. Pídeme, pídeme. Pídeme mi vida, pero no me pidas, que te deje yo de amar. Pídeme, pídeme.